No me interesa que hablemos, a no ser que sea de dinero Hermético, hermético, hermético Me aburren esos embusteros No soy el mismo que ayer Que antes me portaba bien Hermético, hermético, hermético Tú sabes yo ya me cansé Airford puestas, piso las nubes Y tras la cuesta, esa que subes Hay otra cuesta, quizás más grande Pero dale, dale, dale chico, dale Airford puestas, negras, funeral Diamantes brillan más que un radio solar Yo no quiero restas, tan solo pienso en su mar Si sigo en esto es porque tengo bocas que callar Cuando muera mi enemigo, bailaré sobre su tumba Cuando todos me hagan caso, entonces empezaré a hacer rumba Hoy sin rumbo, nunca en urbas Como Rambo, con mi culpa Entre tus piernas, en el bosque Me comí tu fruta Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no No me hable, no No me hable, no No me hable, no No me hable, no A no ser que sea de dinero Hermético, hermético, hermético Me aburren esos embusteros No soy del mismo que ayer Que antes me portaba bien Hermético, hermético, hermético Tú sabes yo ya me cansé No me interesa que hablemos A no ser que sea de dinero Hermético, hermético, hermético Me aburren esos embusteros No soy del mismo que ayer Que antes me portaba bien Hermético, hermético, hermético Tú sabes yo ya me cansé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video